De la casa de Marbelli solo quedaron los pedazos de tabla con la que fue construida. Ella y sus demás familiares resultaron afectados con el fuerte vendaval que arrasó todo a su paso. Esta madrugada eran las 3 y 40 de la mañana cuando de un momento a otro sentimos el estruendo. Cuando nos dimos cuenta ya no teníamos nada, la casa había ido al suelo todo. Sobre la calle quedaron las láminas y enseres que resultaron afectados por el aguacero. Se nos mojó todo, las camas, las cositas que teníamos. Así como ustedes pueden ver todo quedó mejor dicho en la nada. Esta vivienda ubicada en la calle 44B del barrio El Campín estaba habitada por 6 menores de edad y 4 adultos que ahora esperan una ayuda para tener donde pasar la noche. Sí señor, medio arreglamos, a ver cómo medio arreglamos para pasar la noche porque no tenemos familia sin nosotros. Aquí en Barranca somos prácticamente solos y no tenemos familia para donde escoger. En el barrio Villareli segunda etapa el fuerte aguacero arrasó con el techo de la casa de Albertina Mesa, sus camas y demás enseres quedaron inservibles. Cuando vi que se están levantando las hojas de cine, yo qué hice, me levanté la cama de la otra y me pasé para la otra cama, me pasé por debajo de la cama para pasarme la sala que estaba ya medio seco porque yo no podía llamar a nadie porque por dónde iba a pasar. Hay un consolidado de 87 casas que han sido afectadas, pues ya eso es un número consolidado que hay que entrar a verificar algo muy importante para la entrega de los apoyos que se van a hacer. Otras viviendas de ese sector también resultaron afectadas con el inesperado vendaval que ocasionó graves daños, especialmente en los techos de las casas.